Ey yao, es el latino de Ecuador, mexica, raíz y cultura, ya es, américa afroindígena, el cubeta récord, ajá. Tioca, titla huica y en agua tiloca, no tekiwa, tezcatlanesi, matlapuani, chiquen, choyokoyani. Tioca, titla huica y en agua tiloca, no tekiwa, tezcatlanesi, matlapuani, chiquen, chiquen, choyokoyani. Hagamos un esfuerzo por estar todos unidos, el ego nos corrompe y nos hace enemigos. Si nos uniéramos danzando aquí en el presente, seríamos una potencia indígena, yo mi gente. Tioca, titla huica y en agua tiloca, no tekiwa, tezcatlanesi, matlapuani, chiquen, 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 chiquen. Hagamos un buen beso mirando al sol de frente, con la mente limpia y transparente. No digamos mentiras y mirémonos de frente, sin ego, sin envidia, cambiemos ya la mente. Cambiemos ya la mente de pensar, de rezar, de danzar, la teocal y la montaña, vámonos a caminar. El sendero allá de los abuelos, mirando las estrellas y también acá en el suelo. Tanto como el águila voy agarrando vuelo en contra de papilón, yo sí que me revelo recordando a los mexicas y a todos los abuelos. Soberobain, 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 babain. Ajá. Ey yao man. Yo. Es sesión en vivo, es el latino y el cuauci. Ajá. Yo. Fomentando la cultura. Dizzy. Ey yao. Tecidia. Tioka. Dit la wika ina watiloka. No tekiwa. Te Government. Matla kwa ni shitlo intyo. Yokojanik. Tioka. Dit la wika ina watiloka. No tekiwa. Tecatlanesi. Matla kwa ni shitlo intyo. Raíz y cultura, mi hermano, orgulloso de ti yo me siento Pez de la raza morena con el paso de mis ancestros Raíz y cultura, yo quiero fomentar a mis hijos primero Que crezcan los niños sabiendo cosechar maíz del suelo Cosechar maíz del suelo Tioca, titla huica y nahuatiloca No tekiwa, tezcatlanesi Matlacuani, xitle, intyo, yokoyani Tioca, titla huica y nahuatiloca No tekiwa, tezcatlanesi Matlacuani, xitle, intyo, yokoyani Y hay que respetar a nuestra madre tierra Ella que nos da vida, que nos da naturaleza Somos la semilla que cosecha día a día Cuidamos de la tierra que alimenta nuestra vida Tioca, titla huica y nahuatiloca No tekiwa, tezcatlanesi Matlacuani, xitle, intyo, yokoyani Yo sigo danzando, yo sigo danzando, yo sigo tocando el huevo y sigo caminando Yo sigo tocando el huevo y sigo caminando, yo sigo danzando Yo sigo tocando y caminando, yo sigo fomentando la cultura, ya sabes Rasta party, yo, es el latino reggae style, es mexica, es américa afroindígena Yo, ya es el cubeta record, tú sabes, ya es el cuatro, yo, es el latino Yo, raíz y cultura